Varias zonas en China están registrando lluvias torrenciales. Las autoridades meteorológicas han elevado la alerta a color naranja, el segundo nivel más elevado de cuatro en el sistema de alertas del país. En la noche del domingo, las tormentas golpearon a Beijing, la capital china, así como a la vecina municipalidad de Tianjin y la provincia de Hebei. Desde el lunes, muchas personas acudieron a sus lugares de trabajo más temprano de lo habitual, mientras que algunas compañías establecieron esquemas alternativos de trabajo desde casa y las escuelas permanecieron cerradas. Por su parte, la Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Mitigación de la Sequía ha activado la tercera respuesta de emergencia más alta para el control de inundaciones. De cual manera, se han enviado equipos de trabajo a Beijing y las provincias de Hebei y Shanxi para brindar apoyo a las autoridades locales. La provincia suroccidental de Sichuan también ha registrado lluvias torrenciales en los últimos días y las inundaciones han provocado la evacuación de miles de residentes de zonas montañosas.